Que es lo que me pasa, que no lo entiendo Que es lo que pasa, me desespero Quisiera saber y sigo en silencio Que es lo que me pasa, que no la veo A esa boca la extraño y quiero Seguir besando, besando, pero no debo Y es que no puedo estar sin su cariño una noche más Debe estar sin su boca, me desespera Tengo el alma rota, tengo el alma rota, tengo el alma rota Me he quedado en silencio, me he quedado llorando por una boca Tengo el alma rota, y eso me alborota Tengo el alma rota, tengo el alma rota, tengo el alma rota Me he quedado en silencio, me he quedado llorando por una boca Tengo el alma rota, y eso me alborota y me provoca Y me provoca Y me provoca Y es que no puedo estar sin su cariño una noche más El estar sin su boca, me desespera Tengo el alma rota, tengo el alma rota, tengo el alma rota Me he quedado en silencio, me he quedado llorando por una boca Tengo el alma rota, y eso me alborota Tengo el alma rota, y eso me alborota, y me provoca Y me provoca Me he quedado en silencio, me he quedado llorando por una boca Tengo el alma rota, y eso me alborota Y me provoca Y me provoca Y me provoca Tengo el alma rota, y eso me alborota Tengo el alma rota, tengo el alma rota, tengo el alma rota Me he quedado en silencio, me he quedado llorando por una boca Tengo el alma rota, y eso me alborota y me provoca Tengo el alma rota, y eso me alborota 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 Gracias por ver el video